si te gusta lucir bien a la moda con marca reconocida de alta calidad dirígete a la tienda danny fashion con más de 19 años en el mercado somos representantes de marcas exclusivas como antony morato calvin klein blue country adida y mucho más con dos sucursales una en llamas a en la calle maría martín de este lado de la iglesia católica con el teléfono en pantalla y la otra en web en la bienvenido creales número 16 plaza aura danny fashion marcando las diferencias en el vestido de oro saludo saludo mi gente estamos por acá como de costumbre bienvenidos al mejor canal del mundo señores ya estamos en casa de nuevo hoy estaremos hablando sobre la información que yo le di creo que fue el viernes con respecto al pago del bono del bono gas traigo las evidencias de algunos beneficiarios que cobraron el bono gas con un bono de 200 pesos más o sea que cobraron 670 pesos y otras informaciones con respecto al mismo programa superante pero antes de continuar si usted todavía no se ha suscrito a este canal pues hágalo de la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y denle me gusta si le gustó nuestro contenido que es obvio que le encanta porque este es el mejor canal del mundo sin lugar equivocan bien sin más perámbulo quiero que sepan que beneficiarios del programa superate que tienen el bono gas me han estado reportando a través de mi cuenta de mi cuenta de integran incluso me tuvieron mandando foto de bauche comprende donde me decían que ellos cobraron un bono adicional de 200 de 200 pesos o sea el pago que normalmente llega de de 470 pesos ahora le llegó de 670 pesos valga la redundancia y aquí le tengo evidencia con respecto a los comentarios no voy a presentar los bauche por política de las redes sociales que no permiten la gran mayoría principalmente youtube y tito que uno utilice datos personales pero ahí vemos que el como como dice santa urba es yo pasé la tarjeta hoy en la envasadora de gas y me salieron 670 pesos y así y así fueron muchos los comentarios en diferentes redes o sea muchos beneficiarios señores recibieron 670 pesos pero le voy a decir una cosa hay mucha gente que no supo que le salió ese bono de 200 pesos por eso yo le suelto a usted no importa en las redes que me estén viendo tienen que aprender a manejar la plataforma de hades en línea porque porque en la plataforma de hades en línea usted siempre va a ver los subsidios que usted cobra y la cantidad para que no lo engañe ustedes saben bien que hay envasadoras de gas que no le dan esos 200 pesos más que si ven aunque le pasen el bauche con los 650 p con con los 650 70 pesos y lo que hacen es que le echan los 470 señores y se quedan con los 200 comprende porque usted no está esperando eso le recuerdo que en el canal en este canal santo tv se encuentran todos los tutoriales que usted necesita que tenga que ver con las ayudas sociales todo absolutamente todo así que ya ustedes saben por otro lado tenemos 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 señores que el pago único con respecto a la tarjeta de pago único le quiero recordar a muchos beneficiarios que todavía me preguntan con respecto al pago único en su momento nosotros tratamos este tema hablamos mucho de ese tema señores la tarjeta pago único tiene su nombre pago único está esta tarjeta fue entregada para que la gente solamente reciba un solo pago pero resulta que a muchos beneficiarios le le pagaron durante varios meses con esa tarjeta porque la realidad es que esa tarjeta tiene fecha de más de vencimiento incluso hasta el 2029 alguna pero le pusieron un sello que decía pago único y usted lo registraron para recibir un pago ahora bien yo le he solto porque fue la misma administradora de subsidios sociales que dijo que los beneficiarios de pago único automáticamente recibieran su pago acumulado recuerden que a los beneficiarios de pago único los beneficiarios de pago único se le entregaron porque le robaban en la célula entiende entonces tenían acumulado y el plan era que le pagaran esos pagos acumulados y luego sacarlo del programa entonces el beneficiario tiene y tenía anteriormente y tiene que hacerlo registrarse nuevamente para ser evaluado claro que es un proceso que puede tardar a veces incluso varios días pero es así es así señor varios días no meses para que para volver a ser integrado al programa pero es la única manera vaya a un punto solidario y regístrese de nuevo con respeto el bono apoyo familiar ya era ministrado superate emitió un aviso donde decía que el 26 era el último día en que las personas beneficiarias se podía registrar y así fue la cerrar ya y informaron que una 107 mil personas y pico fueron registrada registradas en el sistema cosas que yo dejé de promover en primer lugar porque me estaban notificando que muchos beneficiarios cuando iban a cobrar su cheque le decían que no eran beneficiarios y además también otros beneficiarios que se encontraban en la plataforma no sacaron de la plataforma tenemos 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 señores importante importante a las tarjetas a las tarjetas señores que después del t de poder 30 después del 30 de este mes o sea después estamos 28 tengo entendido verdad y mañana estaríamos a 29 mañana lunes 29 martes 30 el miércoles 31 o me equivoqué bueno después del 30 después de 30 a los beneficiarios que recibieron en la tarjeta nueva en abril le estarán poniendo bono gas esas son buenas noticias verdad esa esa información ustedes no la van a ver no la van a ver en ningún otro lado la conseguimos por ahí ojalá y sea cierto yo estoy viendo prioridad con los nuevos beneficiarios señores así que ya ustedes saben tienen que registrarse a este canal y suscribirse para que lleguen todas las notificaciones dice según según los problemas según aunque siguen los problemas beneficiarios siguen reportando que no que no le pagaron en este mes o sea es posible que esos beneficiarios no sean ni siquiera que lo ha sacado del problema porque miren ayer encontraron a dos personas fueron sometidas a la justicia dos personas en santo domingo que lo encontraron con 391 tarjetas que la utilizaban para clonar y varios teléfonos que tú lo utilizaban para también almacenar datos de beneficiarios ayer para que sepan es bueno señores eso fue entonces tenemos por acá estamos hablando de los detalles de del programa supérate en los últimos días verdad entonces por otro lado tenemos que la administradora de subsidiarios sociales ayer emitió un aviso a los col madero aquello que se involucre en clonaciones de tarjetas no solamente le van a quitar el berrifon sino que van a caer preso así que ya el estado de desarmiento miren quiero que sepan por otro lado que hoy estaremos en la noche en una emisión en vivo una transmisión en vivo como es de costumbre donde estaremos contestando todos los mensajes en directo posible pero además además vamos a estar vamos a recopilar todas las informaciones posibles a pesar de que teníamos dos días un poquito desconectados pero vamos a pasar la tarde vamos a descansar y luego estaríamos pasando la tarde recolectando todas las informaciones posibles para pasársela por a las 8 de la noche es una cita miren le recuerdo que si usted quiere es posible que usted cocine bueno pero no por la vía saludable y si usted quiere cocinar bueno o sea rico y saludable usted tiene que utilizar sazones 100% natural estamos hablando del sazón la campesina los ingredientes y verduras todo esos 100% naturales y frequecitos acabado de traer del campo señores sazón la campesina aquí le dejo el número de teléfono 809 818 86 77 recuerde que si usted tiene comedor tiene negocio les recomiendo que utilice también esas son la campesina así que ya ustedes saben vamos a comer bueno y saludable con esas son la campesina atención señores si usted quiere eliminar las manchas barros o el pinilla de su cara o de cualquier parte de su cuerpo utilice la crema a la serie 100% natural quien además tiene protector solar y un jabón para lavarse la cara rejuvenezca su piel y vea resultado positivo en tan solo una semana pero lo mejor de todo es que viene en diferentes tamaños para adaptarse a su bolsillo hacemos envío a todas las provincias del país y ya estamos en santo domingo san juan de la maguana llamas a san cripto va y la mata de falfán vendemos al por mayor y al detalle pero para aquellas personas que quieran emprender o tengan su negocio establecido que aprovechen esta gran oferta por la compra de tres docenas de una onza se llevará totalmente gratis media docena y por la compra de tres docenas de dos onzas también se llevará media docena gratis para la gente que quiera vender y emprender no 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 no